Todo lo que sueñas alguna vez será realidad. ¿También que Charlie vendrá a buscarme? Eso también. ¿Qué harías si tu auto un día cobra vida? Hola, ¿hay alguien aquí? Prepárate para la aventura del año. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes hablar tú? ¿Por qué ibas a hablar tú y yo no? En Charlie 2, el auto fantástico. Félix, ¿tú condujiste este auto? Mejor no preguntes quién es. ¡Oiga, oiga! ¡Alto, alto! El domingo 1 de marzo, a las 8 de la noche, por CERTV.